La tarde, amálices. Día a los mordes de descarabonados. Y les hablas que háganme. Le preen preen pué. ¿De las rebosadas de maíz de la venta? También, yo quiero que te habiendo. Ya voy a entender en un propósito. ¡Me alejan! Muchas gracias, papá. La aarga. La pinta de la haza que se a trazar a las abiertas. Que se a trazar a las abiertas. Hombre más de la cabella. ¡Qué mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!